Ustedes entiendan que lo hemos dicho hace mucho tiempo, desde el año 2012 la industria está en estancamiento, año 2013 comienza la recesión, año 2014 se profundice la recesión, estamos con un problema serio que es la inflación, estamos con alta inflación y con recesión, con lo cual obviamente no podemos hablar de nuevas inversiones, lamentablemente. Lo que necesita el país son nuevas inversiones, necesita un proyecto de desarrollo industrial, a largo plazo, con regla de juego estable, para que realmente se pueda empezar a invertir, porque además el problema inflacionario es un problema de la falta de inflexión. Entonces aquí en la región, si no es en el país, pero en la región es exactamente lo mismo y es un común denominador en todos lados, con lo cual la preocupación pasa por ese lado. De todos modos yo creo que la Argentina tiene un montón de posibilidades, un montón de posibilidades, con lo cual la inversión va a venir evidentemente en la medida que establezcamos reglas de juego claras a través del tiempo. Si nosotros logramos eso, logramos confianza, evidentemente todo va a cambiar. Pero por ahora estamos en un periodo de transición y habrá que esperar, obviamente, a que nuevas propuestas que den, digamos, un margen de tranquilidad y de previsibilidad para que empiece a cambiar todo esto. ¿La traba en las importaciones y tal vez este freno al dólar ha influenciado mucho en esta situación? No cabe duda. Está dentro de las medidas puntuales que se toman, que evidentemente sirven para, digamos, un aspecto y complican todo el resto. Y entonces estamos en esto. No tenemos un modelo, digamos, en el cual obviamente mantenerlo y a través de eso, digamos, en los momentos difíciles poder superarlo. Estamos improvisando continuamente y ese es el problema serio que creo que tenemos.